Abro fue el rabo, le dice, lo dejaron tirado Como efecto de los golpes, camina cachondeao Antes rogaba de guapo, pero ahora mismo está Recogiendo galletazos, coro todita la ciudad y camina de lao Como que te cachondea vagabundo, como que te cachondea Como que te cachondea vagabundo, como que te cachondea Como que me cachondea, como que te vacilao Estas loco pana mío, mira que tú eres un bacalao, un salao Como que te cachondea vagabundo, como que te cachondea Como que te cachondea vagabundo, como que te cachondea Baila la rumba buena, yo se lo dije a Vicente Y se lo dije a mi gente, que la rumba buena se me camina de lao Como que te cachondea vagabundo, como que te cachondea Como que te cachondea vagabundo, como que te cachondea La rumba buena te te ama, no la puedes gozar La bebida que ha gastado, la rodilla de baila y camina de lao Como que te cachondea vagabundo, como que te cachondea Como que te cachondea vagabundo, como que te cachondea ¡Gracias! Música 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 La salsa en México 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 La salsa en México